Ahí le vamos al Dark, pero vamos viendo toda la zona, wey, para agarrar todas las cosas Si, wey Yo estoy acá, ya estoy buscando a lo que me está pillando el juego A ver, aguanta Aguanta ir a... A ver Vamos a ver Bueno, aquí no se puede Sale, sale, vamos a darle más gente Creo que aquí ya no puedo, tengo que ir más adelante, wey Para que pueda invocarte, wey O sea, ya estoy cruzando el puente de Yokohama Yo estoy aquí ya en Yokohama, wey Claro, Yokohama sí ya lo he visto Vamos a verla Acá ya lo encontré ya Ok Que lugar más hermoso Lo voy a compartir una vez en el grupo Disculpen, con permiso, perdón Más claro o imposible Las naciones occidentales nos superan en fuerza Si no las alcanzamos es nuestro fin Por eso tenemos que hacer todo lo posible Por aprender de él Ok, 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 ok Lo voy a compartir Lo voy a compartir El Taito Nadie puede pupar al Taito por arrestar a estos agitadores Sus métodos no lo harán mucho Me parece una waifu Esto no quedará así Una cariñosa ¿Verdad? Mira a ver Los barcos negros regresan para concretar un tratado comercial entre Estados Unidos y Japón Con la ciudad sumida en el caos, las figuras que forjarán el futuro de Japón se reúnen en Yokohama ¿Verdad? ¿Verdad? Empezamos a hacer una fórmula ¿Verdad? 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 Sí Va a dar un machismo con el maíz A ver Comprar artículos Vamos a comprar más remedios de fortaleza Uno Uno de remedio de poder Otro de antiquí Otro también Ahí voy ya, ahí estoy Estoy faltando No me puedo separar No me puedo separar En el acompañante Gabo Si me quedo ahí por mi cuenta Me dice que puedo ayudarte Te sale en rojo A ver Tienes que acercarte a él Tienes que acercarte a él Tienes que ir a A reunirme con Sakamoto Tienes que buscarla ahí Está ahí una Una plata está ¿Dónde le estoy quitando los huevos a las gallinas? Ajá Ajá Mirálo Aquí está la parte del gameplay Ajá Ahí está gente Ocho nivel uno A ver Estamos aquí gente Mira aquí está el gatito Wey Ahí está el gatito El gatito está arriba Tengo que subir A encontrar los gatitos Vamos a andar Ahora ahí Vamos para arriba Vamos para arriba Ay Voy para abajo Voy para abajo Me equivoqué gente Ya tengo que ir allá Pero Voy a ver por dónde subir Voy para abajo Vamos 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 Suba 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 Yes subió Oh no 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 aguanta Tengo que subir arriba Otro A ver Podré subir Si se puede Si se puede Vamos gente Llegamos a fuerzas Acariciando al gatito El cuarto gato Creo que si se corta Ahí está me va a decir Que es lo que me da A ver Que me dio Encontré Es un gato Total Cuatro Nada más te da eso Wey No te da más Que te da Pues no te da nada Wey Yo no encontré Ni un gato Cuanto voy para abajo Ahí estoy Con Itemoto Digo ¿Cómo se llamaste wey? Sakamoto Sakamoto Ryoma Sakamoto Disfruten el light Quería ver Los barcos negros Bueno no puedo Obligarte a decirme Vine a visitar Ahí son y yo Chira Seguramente Con su nombre Es un gran maestro Que tiene la mirada Puesta en el futuro Tiene una visión Sobre nuestro potencial De aquí a un siglo Y sabe Como alcanzarlo La verdad es que Estudiamos con el mismo maestro Pero ahora tiene Sus propios alumnos Deberías conocerlo Ok Ya debería haber llegado A la ciudad Con sus estudiantes Son un grupo Muy interesante La manzana La manzana La fruta prohibida Ever Llegó la waifu Llegó la Chiqui baby Eh la manzana El elixir prohibido Adán y Eva Ahora pegado Tienes que censurar Tu video Porque ese es pa' dudo Ya ¿Cuál? Me encantaría Que los dos Vinieran a visitarme Ah El gusto Sería nuestro En serio Justo hablábamos De ir allá Que oportuno Le tengo la privacidad Nada más Que se puedan ver Este De 18 años Para adelante Menores No güey Sale Que bien Ahora Acompáñame Esto amerita Una celebración En la zona Más divertida De la ciudad Uy Un lugar Para los chismes Que la zona Roja Oiga Un sinfín De rumores Ustedes sirven Al demonio Rojo Se supone Que deben Encargarse De estos Extranjeros El ambiente Está más Tenso Últimamente El demonio Rojo Ha estado Ocupado Con la facción Antichocunato ¿Qué crees? Ok Ok Te encontré Sakamoto No te resistas Si quieres Salir ileso Han comido Son una banda De bárbaros Es increíble No se puede Razonar Con casi Nadie De tosa Vámonos Ándale No se pueden Razonar Con ellos Lo bueno Que está En español Wey Ok Ya te voy Te voy a poder Invocar ¿No? No No se Si te deje Creo que te deje Así Como cuando llegaste Esa zona Y te sale Esa opción Me parece Pero no creo Pero no creo No creo que es En todo De la historia A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si creo que Nada más Es que mencionó Taka Pues estaba Siento Siento que Nada más Es en Con el jefe Ándale Ándale Exactamente Que perceptiva Eres Serás una gran Gage Pero igual Dale Tu igual Dale Wey Juega Wey Ya cuando llegas Al voz Ahí nos Ahí nos Ponemos Wey Va Va Ahí me vas Escuchando Yo te Escucho Mientras estén aquí Está estrictamente Prohibido Comportarse De forma Vulgar Y desenvainar A que te refieres Con vulgar Deben abstenerse De todo Comportamiento Que pueda Interferir Con el disfrute De otros Visitantes Ok No le arruinen La velada A nadie Por favor Please Please ever Ok Muy bien Síganme Por favor Por aquí Por favor Esta es la zona roja Por fin llegamos Amiga Vamos a tomar alcohol Gente Es un lugar bonito Me lleva A las escaleras Me va a llevar Al cuarto rojo Digamos que es un lugar Donde extranjeros Y samuráis Pueden relacionarse Con libertad Por cierto Sabían que Taka es nuestra Geisha Más ejemplar Es muy raro Que otorgue Una audiencia Tan rápido Realmente Tienen mucha suerte Esperen aquí Ok Agua bendita Señores Qué lugar No te alegra Que hayamos venido Disculpen La interrupción Lamento Haberlos Hecho esperar Si gustan Puedo Atenderlos Ahora Mi Miyosaki Ya se puso Pedo Borracho Cantina Si Así es Este es un lugar Para deleitarse Disfruten Y olvidense Del mundo Real Resulta Que vi A alguien Conocido Cuando venía Mejor Voy a saludar Que caballero Tan encantador Vinieron a Yokohama Juntos No Parecen Carne Y uña Así que Imaginé Que Puedo Preguntarte Qué asuntos Tienes En la ciudad No Desbloqueé La habilidad De mentir Estoy buscando La samurai Que estaba Bueno No puedo Hablar Con seguridad Pero He oído Rumores De cierta Samurai Que vino A bordo Del barco Negro Trabajando Aquí Se oye Todo tipo De cosas Sabes Tiene que Ver Por su hermanita La gemela Necesito Pedirte Un pequeño Favor Ya van Los favores Me gustaría Que tomes Fotografías De la zona Roja Con una De esas Nuevas Cámaras Dicen Que una Fotografía Muestra Las cosas Tal como Son Y bueno Quisiera Que alguien Capture Este lugar Para la Posteridad Hazme El favor Y te Contaré Sobre La samurai Que vino A bordo Del barco Negro Olvidé Decirte Para conseguir Una cámara Debes ir Al estudio Fotográfico Sé Que no Me decepcionarás No Ni Yoti Habla Con Ryuma Ok Por abajo Ah no Están Están Roncando Todos Señores Por donde Bajo Por acá Ya Ya es suficiente Por esta noche ¿No? Sí Pero Lamentablemente Tampoco Tiene Idea De dónde Puede Estar Este es un lugar Donde hay gente Con información Pero hoy No conseguí Nada ¿Y tú? ¿Te divertiste? ¿Tienes la costumbre Que no te permiten Asuntos ajenos ¿No? Sí Ah por cierto Mi noche No fue un total Desperdicio Resulta Que conozco A la persona Que administra La casa Magaya De aquí Cerca Hasta los Ronin Como tú Necesitan Un lugar Donde dormir ¿No? Voy a buscar Una habitación Luego Ven a verla ¿Sí? Ok Ok Gente Ahora ¿Dónde vamos? Ve a la casa Magaya ¿Tiene que ir A dormir ¿O qué? Está un poco deteriorada Pero es bastante espaciosa Aquí puedes guardar Una muda de ropa O lo que quieras Espero que te resulte útil Ok A dormir A dormir Casa Magaya De esa disponible De pruebas Con las que ellas Formando un vínculo Te permitan aquí Fortalecer tu vínculo Bla 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 Para fortalecer tu vínculo Con esas personas Prueba hablar con ellas O hacerles un regalo La casa Magaya También es un lugar Donde puedes almacenar objetos Agregar muebles Cambiar tu apariencia Ok ok Beneficios de preorden Oh ya me los dio Señores Ya me dio Mira Eber Ya me dio lo que quería Lo de Las espadas de Nio La cantada de Ninja Eiga Y el conjunto de Ninja Eiga Ya me lo voy a poder equipar Esa es para edición completa ¿no? Si Pero no me los podía No me los daba desde el principio Ahora si ya los voy a poder obtener Ah ya Beneficios de la edición digital ¿Mande? ¿Por qué digo? Es que como yo compré La edición ilimitada No pero por qué no te digo Al principio Creo que tenía que llegar aquí wey A la cabaña Como al domo Ah ya ya como al dojo ¿no? Andale Aquí está el depósito Ok Wey ya te voy a reclutar wey Permisión Cae el telón Ah no pero todavía no puedo Todavía no puedo reclutarte Tienen que aparecerte esa opción La de La de Me tiene que pasar Dijeras tú lo de... Ya no va a haber aguanto ¿Miraste Ever? Si ¿Ya tienes la contraseña? ¿Contraseña? A ver, a ver Oye, pero... Mándame la invitación como en antes ¿Porque en donde sale eso? A que tú le puse la misión, le pude ir a... ¿Ves en...? ¿Dónde estás ahorita tú? ¿Estás en... Cooperativo? No, no, yo estoy este... Todavía no llevo esa parte Estoy este... Buscando un gato, porque estaba hablando con la chica ¿Te acuerdas? Ajá El guirma se fue a otro lado y me habló Acá adentro El gato está hasta arriba en el edificio, wey Tienes que esca... Ahí en el... Se escapó, creo Estaba aquí y se escapó Porque ya no me aparece la figura, ya se fue, wey Se escapó, creo Estaba aquí y se escapó Porque ya no me aparece la figura, ya se fue, wey Ok, ok Porque yo todavía no llego a esa parte Espérame, espérame Ya no me sale el gato en la pantalla, se afugó, pero... Está escondido, aquí Barco negro, sombra Acá hay, ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Corre, saca un bote Cooperativo No está nada mal relajarse así contigo No se puede por esto, no se puede No se puede Ahorita voy a ver si más adelante puedo Aquí no se puede Sí Ajá No se puede por esto A ver, armas No se puede por esto No se puede por esto No me aparece Escapó No se puede por esto No se puede aportar Y ahora No se puede aportar No se puede No tenemos No tenemos Pas de 뉴스 Bueno, borrón y cuenta nueva Un nuevo trofeo De fabricar De poner un accesorio Sale Ya estamos aquí Vamos A ver, ahorita más adelante se va a poner Aquí no se puede Tienes que subirte arriba a la torre De la iglesia O esa madre Escala con el riel Escala, güey Pero estoy buscando Onde apoyarme Vamos, no tienes que ser tan cortés conmigo Fue un placer Sé que yo también puedo contar contigo Ah, un momento Quería darte esto Es un reloj de bolsillo Ahora puedes saber la hora A toda hora Espero que no te moleste que esté un poco usado Igualmente creo que te va a ser útil Perfecto Ok Muchas gracias Pantalla de estilo Pantalla del menú Estilos de combate Puedes ver los requisitos para aprender los estilos de combate En la pantalla del menú Estilos de combate Puedes aprender estilos de combate Fortaleciendo tu vínculo con distintas personas O derrotando a ciertos subjetivos A medida que avances de la historia Tendrás más información sobre los estilos de combate Ok O tengo que entregar Hojas caducadas Revisión de cortes y gondones ampliosos Pusa el botón otra vez Para continuar con el ataque Inflige una gran cantidad de daño Del que los enemigos en guardia Ok Vínculo Ok Vamos a ver Tengo que subir más de niveles Ya tenemos 5 puntos gente Aumenta el daño de arte marcial Ahí está Ya casi la desbloqueo Haber fortalecido tu vínculo con el río Mazakamoto Aprendiste su nuevo estilo de combate Puedes configurarte un máximo de 3 estilos de lucha diferentes Por cada una de tus armas principales Por cada una de tus armas principales en el menú Equipo Ok A ver Otra vez se fue el gato Estaba aquí con la flaca y desapareció Si güey Si güey Ya la tengo No se fue el gato 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 Me tengo que ir aquí Siga tu filo gemelo Comprar equipo No no Pero ya tengo un nuevo equipo Señores Vamos a cambiarnos el equipo A ver Hacemos el bastón de ninja y liga Arma de asta Shigatana Katana de ninja ¿Cómo llegaste hacia arriba, Gabriel? ¿Eh? ¿Cómo llegaste hacia arriba? ¿Con tu planeador? Si güey Ahora te enseño ¿Cómo? Aguanta Era Ahora te vas a ver en mi live Ahora te vas a ver Cómo se sube Acá señores Les voy a Anseñar a un Este seguidor Vio A ver Donde está Ay madre A ver Es Hacia allá Afuera Aquí no puedo usar el caballito Ah no, si Ahí está Ahí está Ahí está el caballito Mira Es ahí arriba, ¿no? ¿Dónde estás? Ah no Eso es otro lado A ver Estoy viendo Aguanta Aguanta A ver Tú No Ya me salí Es hasta acá Es hasta acá creo A ver Aguanta Aguanta Es el autor Es el autor Ah, aquí está Aquí está la torre Mira 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 Podés hacer esto Aguanta 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 Mira Te subes Te subes Te subes Aquí Mira 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 Acá te subes Te subes aquí Yo me di toda la vuelta Wey Ah no, mira Aquí Ahí donde está Ahí wey Ahí pendejo Me bajé Mira Mira Nada más que En vez de darle Para allá Así era Y ya era Y trata de subir Allá arriba Ahí, ahí era ¿Lo viste? Ya, ya, ya Y ya de aquí Ahí está Ahí wey Ahí Luego ahí 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 Y aquí arriba Va a estar el gato Wey Ok Para que así Le des Ahora sí Ya voy a mi destino Con calma Con calmita Sereno Moreno Dale A mi caballito Vámonos Díja A ver Acá hay tontos De visitado A ver Aquí me sale Que aquí Tenemos Torre del reloj Consultar El edificio De dos pisos Con estilo occidental Construidos En el distrito Ocho De Yokohama Antes de convertirse En la sede De los políticos Municipales El ayuntamiento Se usaba Como lugar De congregación De los mercaderes La torre del reloj De cuatro pisos De corona En la construcción Utiliza una gran Campana Para darle a Dora Ok Estamos aquí Ahora vamos Para acá Vamos gente Ya voy a llegar Nos llegaron Denuncias De que estás Haciendo Cosas Sospechosas Hay que paso Oye ¿Qué haces aquí? Alto ahí ¿Quién eres? Tenemos órdenes Del señor Y De arrestar A todos Los sospechosos ¿Me agarraste el gato? No, no Yo encontré La torre Ya sé Ya lo vi La torre Ya Está por allá A ver Vamos a ver ¿Qué haces aquí? Vamos a darle A huevo Ahora sí Ya se abrió Gracias Me ayudaste mucho Sí Ya los maté Oli-chan Estoy en deuda contigo Esos imbéciles Creen que las Tienen Me gustaría mostrarte Pero parece que mi cámara Está rota Ahora no tengo Con qué ganarme la vida ¿Cómo va eso Igachichi? ¿La reparaste? Me temo que no Sin el diagrama No sé qué hacer Se pudran Esos ladrones Oye Acá el dinero Solamente sirve Para comprar No sirve Para subir De nivel Nada ¿Qué güey? ¿El dinero? No güey Solamente sirve Y pedir que lo devuelven O tú Te estás ahorrando No Yo compro Este Medicinas Compro este Este Ki Antiki Fuerza de poder Claro Pero Para eso sirve ¿No? No sirve para subir De nivel No No sirve para el nivel Güey No Aquí Aquí vas Subiendo Con la reputación Güey Vas desbloqueando Las técnicas ¿No? ¿Cómo? Vas desbloqueando Las técnicas De combate Del arma Digo Ándale poco a poco Güey Ajá El dinero No sirve No Nada más Para comprar Cosas Güey Ay Ay Le quité Soy Higashichi Izuka El Higashichi Mi hogar Me conocen Como Higashichi Dale Parado Bueno Nos vemos Ahí Ay No Se volvió A inspirar Bueno Haz lo que puedas Para ayudarlo Ok Alá Está bien lejos Está bien lejos Ok Pero vamos a ir por misiones Vamos a matar estos De una vez Enemigos muy fuertes Presentes A nivel 13 A ver Oh Que me voy a cambiar El equipo Está El que tiene efecto De potenciación Actuendo de pantalla De escolta Zamburay Un accesorio Creo que unido muy bien El arma principal Ya si va muy bien Con ¿Con cuál activa Ese es el tenedor? Con el L1X 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 No Ajá L1X Vamos a empezar Con las misiones De aquí Aquí voy con El mercado negro A ver si puedo Comprar Otras cositas A ver aquí que hay A ver aquí que hay Comprar artículos variados Oh aquí está el remedio De fortaleza Ya todo se lo tengo Fabricar Vamos a fabricar Dersos Buscabas algo más Te puedo ayudar No hay nada nuevo Vuelve pronto No aquí no hay nada Oh pedo No voy a poder hacer nada Este güey Ya me gaste todo Todo lo de aquí No te apresures Tómate tu tiempo No te apresures Tómate tu tiempo Eso es Todo Ok Ok a ver Me compré Me compré Las nuevas chanclas Vamos a usarlas Wow Están chidas Vámonos Así me veo más cool Ok Ok Vamos a ver Para donde vamos Ahorita Oh Aquí hay otro gato Fue por ese gato Aquí hay otro gato Igual En esta zona Hay otro gato El otro gato Está aquí En la hacienda roja Otro gatito Ese debe estar adentro Pero ahí he estado Ahí he estado buscando Ahí aparece En la pantalla Te aparece el gato Se escapa Gatos durmientes Hay un gato tricolor Durmiendo cerca Como con los demás gatos Para atrapar A un tricolor Debes acercarte Sin embargo Debes tener cuidado Los gatos tricolores Son muy desconfiados Y cuando Cualquier ruido Oh si Es que Si les quieren Sigilo wey Ah Porque no te Yo estaba acercándome Y pareciera que estuviera Tapado Invisible Y pum Te escapó Desaparece Ven sigilo Ven sigilo wey Yo voy el sigilo A ver si lo agarro Repete bien Bueno se ve el pendejo gato Si dijera tu pinche gato De mierda Aún está Está donde está la chica Ahí está Donde está una chica sola Ahí está Solo que desaparece Ahí tienes que acercarte En modo sigilo Hay una chica que está sola Ya ahí está ¿Dónde está la cara? Ah te encontré Ah lo agarré Ah huevo Ya lo agarré La madre Agarré lo eh Yo hasta ahora No se ha ponido un gato ¿Eh? Yo hasta ahorita No se ha ponido un gato No mames ¿Ya agarraste el de arriba? No Encontré un baúl Pero no encontré Ningún gato En la torre Ajá Encontré un baúl Pero no encontré Ningún gato ¿A dónde te dije? ¿Arriba? Arriba Arriba Ya lo agarraste Ahí debe de estar Ahí tiene que estar uno Huey No No hay nada Espera porque yo no he chapado A los que estaban en la playa Nada No Pero si te sale el gato Que dices Huey Te debe de salir Sí Me sale que están En la En el este Ahí en el mapa Te salen los gatos Huey Tengo un tirayapé Vamos a otra Misión secundaria Vamos a otra ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ganas, matar! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Vamos para acá Luego vamos por el Establo Descuento o bonificación de vínculo Vamos así Y ya de aquí le doy la vuelta para acá ¡Gracias! Vamos a ver Vamos a ver Aquí que hay Aquí no hay nada gente Nada más es acá Alguien me va a salir ahorita aquí Alguien me va a salir Vamos a ver Ah no mames No puedo subir Ah no es acá Un pendejo De escuchar el pedido de Ahí voy Deja voy a hacer ese de volada Vamos a marcar el mapa ¿Ese es para ajedrez? Solo vendo los mejores Oh no Solo vendo los caballos Que pendejo A ver comprar Nada que tengo Lo llevo bien Ah no Es otro caballo ¿Valtan monedas? 81 Claro 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 Por supuesto Oh no 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 me lo puedes comprar Nuevo No Vuelve pronto Ok Pero aquí ya no hay nada A ver Aquí no hay otro para Encender Orden Ah nivel 8 O sea todavía no lo puedo hacer Es el nivel Nivel 13 Nivel 13 Ya tengo que era la misión Que me mandó Los forajidos Tengo que ir acá Sale De volada Vamos a llegar gente De volada A ver Aquí no hay nada Todo esto sirve para Fabricar cosas Wey A ver De acuerdo Esto es para fabricar Este Eso es para fabricar Es para fabricar Esto wey Remedio de poder Remedio de antiquí Remedio de quí Remedio de fortaleza Si eso tengo Piedras Todo eso es para eso Wey Está interesante Si ese viene a ser Como los bufos Pero Ah le di una patada A ver Vamos a ver No me estoy yendo Por otro lado Que no es Un huevo Un huevo Mira Hola Esto es otro Es otro Ronin Vamos a agarrar los huevos Una limosna Por favor ¿Quién eres? Haz una donación No tengo dinero No quiero No tengo dinero Y quiere que le dé una A ver Vamos a poner El de El de mentir Permite Permite Presudir Una conversación Te encontré ¿Qué encontraste? El gato Gato de mierda Ya que lo busco Cada rato En la pantalla Me salía El gato amarillo Y nada Si Y se escapaba Ya Ya lo encontré Y ahora Tengo que ir De la chica De la chica Andale Andale Wey Ahora ¿Dónde estás Lata? No tienes Suficientes puntos De encanto O cuánto Me falta Ok Creo que está arriba Bueno Aquí está un gato ¿Dónde estoy? Ahorita Mira 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 el gato Está arriba ¿Qué onda peje? A ver Seamos bien La joya negra Vamos primero Por la joya negra ¡Gracias! ¿Eres una samurái? Debes ayudarme. Te daré una recompensa adecuada, por supuesto. Ya sé que no parece, pero tengo bastante dinero. ¡Lo prometo! Soy un mercader de Gran Bretaña. Hace poco, encontré algo de carbón en aquella cueva. Pero apenas lo descubrí. Un grupo de maleantes apareció de la nada y me robó todo lo que tenía. Siguen ahí adentro. Y no lo toleraré. No dejaré que se quede con mi carbón, ni mis posesiones, ni con mi ropa. Por favor, entra a la cueva y trae mis cosas. No puedo. ¡Ay, ay, ay! Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¡Ah, no hay, no hay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Pinche Ever! ¡Puro descansar contigo, güey! Sí, estoy buscando a la... Ya encontré al gato, estoy buscando a la chica con la que hablé. Ajá. ¿Con ella hablás, Espen, no? Sí, güey. Quiero que encontrate a ese gato. ¡Ándale, güey! Pero... Yo la estoy buscando acá arriba y no la encuentro. Eh, ¿a dónde te dije? No, no. Después de encontrar al gato. Ya la encontré allá. Si no, que yo le estoy buscando a la chica para... Ok, ella fue la que me pidió el favor. Oh, ok, ok, ok. Yo todavía no hago su favor, güey. Pero... Esto es en otra misión, secundaria. Ah, porque... No es que ahí te da opciones. Y yo creo que le debes escoger que sí, creo. Ajá. Me están derriendo, este güey. Esta parte es de nivel 4. Me está derriendo. Me está derriendo. No. ¡Vamos! Oh, vas con todo, papu ¡Vamos! ¡Vamos! Imos! muerto agarrar ropa ah no fragmentos de carbón no sé pa' dónde ¿dónde quieres ir güey? no encontré la habitación pero ya no está la chica el pata me dijo que tendría que ir que lo buscara porque va a buscar un hospedaje hay que me lo encuentre para dejar sí 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 tengo que ir a la caída pero no sé dónde ahí me da ah pero hay un número que te dice ese es lo que te dice ¿dónde hay el cielo? esa es la brújula 140 130 130 ¿no no? sí a ver ¿dónde se fue? no oh ah te encontré pero vamos pere la hueca Ok Bueno Aquí lo le La casa de Nagaya, la casa de Nagaya Vaya, vaya Mira, para mí también me dio la armadura Sí, güey, ¿todos lo compraste o no? No, pero yo compré el de 70, no el de 80 ¿Pues qué? ¿Pero qué te dio, güey? Me dio la Neo Ryu As You... Acá te mando una capilla de la pantalla Va, 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 otra, tranquilo, veo el teléfono Eso también creo que... Creo que está en la de 70, creo En la de 80 creo que te venía... La música y todo eso, creo Ok, ok Este güey no me dio dinero, güey El extranjero es bien farsante Pero me temo que estos ladrones me lo han impedido ¿Quieres venir a verme a la gran residencia de Yokohama? Yes Yes Yes, I do Estoy diciendo la verdad, lo prometo Of course Intenta escapar de tu deuda Ah, acá puedo para cooperar ya Pero aquí lo voy a dejar porque mi sobrinita quiere ver su televisión Sí, güey Dale, dale Sí, voy a dejar porque estoy desde la medianoche, de la mañana Sí, güey Depende de ti creer Voy a seguir viendo tu directo Va, va, güey Yo estaría más adelante, si no que cuando yo creé mi personaje Ajá Me demore Y cuando ya estaba jugando Ajá Después dije Estaba jugando, avance más adelante ya Y después dije No puse mi nombre, dije Y ahora cómo me va a salir Y de la mañana Me fui como a las 4 de la mañana a dormir Y en la mañana me puse a jugar Y me cree todo de nuevo de cero Ok Pero no sale para poner nombre Solamente te sale tu ID automático nomás Ajá Lo obtuviste el tratado de iluminación A ver, nivel 3, equipo Aquí No sé cuáles A ver A ver Este es este Como le hice ahorita, a ver, vamos a ver Mapa Equipo Oh, lejos de eso Ay, 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 ja, huyosa A ver, vamos a ver Ya, después lo voy a ver Mmm, ya R, uno más R Acá están las técnicas No, claro Pero ya Ahí lo dejo Ah, otro punto de moral Ok Ay, qué pasa si no guardo el juego No pasa nada Nada más salte, güey O sea, era El sistema Ponle salir del juego, güey Nada más, ¿no? Sí, güey Porque se me para cargando Cada vez que guardo el juego Ajá Bueno Ya Voy a salir Tengo tu directo, Gabriel Va, 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 va Vamos a ver Qué nivel soy Qué nivel soy Salud Acá no se ve qué nivel Vamos, el karma Ok, mapa Andamos aquí De esta zona Amigos fuertes Nivel 11 ¿Yo qué nivel soy? Un nivel de jugador Oh, soy nivel 8 Ok Vamos a hablar de cañita ¿Se agarra el otro? Sí Ay Oh, pinche jabal... Ay, cosen la chit Pinches jabalís me espantaron Ok Ya vamos cerca, vamos cerca Pinches jabalís me espantaron Mami, yo pensé que nos tenía que matar Que infeliz, hay que enseñarle una lección Hey tú, tienes un aspecto amenazante Cálmate Rambo No manches, vamos a dar una paliza a alguien que no sabemos ni qué onda Todo por este desgraciado A ver Ah, entonces sí, hay que darle en la madre Ah, nada más no y te vengo y te mato a ti Muchas gracias Sabía que podía contar contigo Gente, gente, este es bueno, este es difícil Cálmate 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 A ver Ay, la mierda ¡Ah, mami! ¡Aaah! ¡Qué pedo! Hola a este wey, que pedo Ahorita lo voy a matar Ah, que lo mate Lo voy a ayudar y me da una paliza Ay por pendejo Me los mate a todos Wow, vamos a ver que hay por aquí Sí hermano, vamos a ver que nos da, aquí luego hay recompensas A ver, no me dio ni madres, oh aquí hay un gato No, no quiero ir arriba, está arriba Amara, espérate, espérate gatito A ver, aquí está la entrada Qué pedo pinche gato Este es blanco Este es gringo No es negro A ver Bueno, aquí ya estamos, pero Vamos aquí Aguas con los jabalís, que sí, pégale Ok Alguien ya me vio, alguien me vio Oh, ahí está ese wey Ok Ok ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ok, ok Ok, ya entendí Ok Ok, ¿aquí qué se tiene que hacer? ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta gente? ¿Tengo que matar a este hombre? ¿Tengo que matar? ¿No? ¿Esto? Oh, a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡No lo he hecho! ¡No lo he estado! ¡Estoy, que pedo! ¡Ay, la mierda! ¡Le quité la cabecita! ¡Siever, mira! ¡Ya la armamos! ¡A huevo! ¡Bienvenida, eh! A ver... Pues aquí vamos a cambiarlo Sentarse derecho Ese Sentar tu... No, vamos a cambiarlo ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡No mames! Si se puede compartir pantalla Creo Compartir pantalla Iniciar compartir pantalla Mira Ya lo puse para que lo vean en mi... ¡Bienvenida! ¡Qué necesitas! ¡Mira, se parece a Never! ¡Señores, aquí está Never! ¡Ja, ja! Vamos a cambiar de caballo, señores! ¡No, pero...! A ver... Es el memo ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que es el mismo, ¿no? ¡Ah, pero es que se ataque a caballo! ¡Ah, sí, después, más adelante voy a comprar uno! ¡Ahí está mi chuladera! ¡Ahí está mi chuladera! A ver, vamos a ver... A ver, vamos a ver... ¿Qué necesitas? ¡No, pero esas... Esas monedas las puedo ocupar para... Las puedo comprar para... Mis armas a lo mejor... Sale aquí, ya está todo... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ese va a ser mi burrito sabanero El memo Ahí está el segundo gente De esta zona El otro es el memo Es lo mismo que usar un garrote ¿Por qué no practicas un poco? Quiero proteger con armas de fuego Muy bien, veamos que puedes hacer Va, entrenamiento con armas de fuego Compitir A ver ¿Por qué no practicas un poco? ¿Por qué no practicas un poco? Hehehehe ¿Por qué no practicas un poco? Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo que ser más rápido! ¿Cómo está la onda? ¡Tiempo! ¡Uh! Intermedio, rango intermedio, ¿ya vieron, carnales? Era mi recompensa Moneda y libro extranjero Sí, como soy extranjero Puntuación Bandera, blanco de bandera Tren, blanco de metal Este intento, puntuación máxima Ok, finalizar Ahora vamos a ver Puedes mejorar la puntería Pero veo que tienes talento ¡El más rápido de México! Así es, hermano ¿O tuviste libro extranjero? El más rápido de... El más rápido de todo el mundo ¿Qué necesitas? Comprar equipo No mames, me faltan ¿Por qué no puedo comprar? Fondos insuficientes Oh, ya, ya Ok, me cuesta 34 mil Voy a checar ¿Por qué no lo puedo comprar? Mira, me puedo comprar otros guantes de tela Algo mejor Un fusil Vamos a comprar, señores ¡Uh! Sigilo de noche, ¿eh? ¿Qué bolas? ¿Y este? ¿Algo más? ¡Uh! ¿Qué para ahora? Vamos a ver, gente ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, bye bye! Ah, fuerzas No, ataque de aquí No, ataque de aquí Acumulación de estado negativo Sígilo de noche Estos tienen más Duración de cobardía al enemigo Daño caída Bueno, la adquisición de Es O de Como el karma Recuperación de aquí Ataque de aliados Y este Acumulación de estado Es el que llevo ahorita Arco, el arco Este es de arco A ver Del arco Ataques de aliados Consumo de aquí De arte marcial Que la esa Que tenga menos Ahí está Así vamos bien Creo que si Y de armaduras Irá Campeón impotente Cantidad de piezas Equipadas Los bolsos De dinero Sueltos más sujetos Efectos de potenciación La producción De menor de sangre Probabilidad de obtención De píldoras Ok Combatiente fuerte Ok Campeón Tres, cuatro, tres, 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 me quedo con estas ahorita Ahí está Ahí está Vámonos, gente Vámonos, vámonos Mira Vamos a repartir balazos Vamos a repartir balazos Vámonos Vámonos Vamos a repartir balazos Como Como el 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 Oeste Jija Aquí cae gente Aquí cae No 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 ¿Qué pasó? O no O no No Hablaba español, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ahora me habla un japonés? No, si está Está raro, ¿eh? ¡Salta! A ver, vamos a ver desde aquí ¿A qué le vamos a ver desde aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son 3 vamos a seguir allá se ve un chingo cada caja se me mata ah ¡Ah, no vamos! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, 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 vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! 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 Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! 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 Vamos a seguir dándole, ahí está, ahora, esta parte ya está todo desbloqueado, vamos con la misión principal, sale, ya no, ya dispare mucho a los malos, voy a ver si se puede poner música aquí, ojalá y si, vamos a ver, no, es que yo soy de pura música loca, mejor, ahora si me voy a ir para disfrutar el juego, no, 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 no. ¿Sale gente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no o creo que no traigo bombas pero aquí abajo hay más gente y no maté al palo del mendigo marrano ese en la calle a manos aquí no se puede ser que hay un aso y 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 para acá se la dio se la dio se la dio hay mierda me mató por tu culpa me mató gente me mató ya sé cómo le voy a hacer es más raro si pegan duro ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, me faltan dos enemigos Y dos formidables Ok Aquí ya está todo Vamos a ver si hay cositas por aquí Vamos al modo difícil, papús Vámonos, vámonos, chiquita, vámonos Vamos a eliminar a dos enemigos A ver, gente Déjanos que vayan para acá, güey Y salgan Eso, vente, vente, vente Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Ahí viene el poder del fuego Ay, no mames Ay, no, tan Ah, yo ¡Nuevo! Estos bueyos contaban por dos Aquí los marraditos si matan de volada Vamos a ver que dejaron aquí estos bueyos Aquí luego hay tesoritos, mira, el cofre Como ustedes dicen, capucha de shinobi ¡Uy! ¡En liga! ¡Capucha de liga! ¡Ay, pendejo! A ver, vamos a ver que tal es aquí Ninja omnipresente Campeón, los bolsos de dinero Duración de potenciador Aumenta la duración del efecto de los retos Que mejoran sus estadísticas Efectos de cobardía, distancia de asesinato Te ve locachona Vámonos así Vamos a ver gente, si no nos dieron armas Uchigatana 90 de fuego Ataque enemigo afligido Ataque aéreo Ataque de carga Lesslie en español Más allá Faúz Mejor Dat intersection ... Sale Buscas algo Tómate tu tiempo Ahora si hay un chino de cosas Pero eso no tengo más dinero Me voy a aguantar Ahorita gente Ya se los quito Nivel 6, otro público Tengo que ir acá Vamos a ir a la misión normal Vamos a acabar esta misión Para ir a echarnos un bañito Y ir a comer ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola! ¡Oh, ahí estás! ¡Déjame contarte el plan! ¡Esos bandidos se han refugiado en el castillo! ¡Ir directamente a la puerta principal sería un suicidio! ¡Ahora te los matamos, compa! ¡Por suerte, podemos usar mi prototipo para planear desde aquí! ¡Ok, ok! ¡Ah! ¡Pero es mejor matando todo! ¡Tienes que recuperar mis planos! ¡A matar, babies! ¡Bien, empezamos! ¿Lista para surcar los cielos? ¡A ver, estoy lista! ¡Estoy listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora relájate! ¡Puedo auxiliarte si te capturan! ¡Pero estoy seguro de que vas a estar bien! ¡Suerte! ¡Uhhh! ¡Aquí se puede hacer el cooperativo! ¡Llegamos al jefe principal! ¡A ver! ¡Unirse como refuerzo! ¡Nah! ¡Vámonos así! ¡Así! ¡Así! ¡Es mi hora de brillar, eh! ¡Estoy listo! Ok Estandartes de puntos de control interactúa con un estandarte de acero velado para acceder al menú preparativos de combate Y desde este menú podrás reponer píldoras medicinales y objetos para tus armas secundarias Además de restaurar tu salud y intercambiar karma por puntos de habilidad Sin embargo si haces esto también aparecerán todos los enemigos que hayas derrotado durante la misión Ok Ok Oh no tengo de esos, menos de estos, a ver Vamos a ver en el inventario Oh no me gusta ese pedo Pero dices que estás en boca cae Ok Ok Yo creo que acá no lo tengo como amigo agregado wey No sé El Kai Mira el que está jugando es el Kialinka Voy a llamar al Kialinka Por qué paramos, hay que apresurarse Espérate espérate, voy a llamar a un amigo, seleccionar aliados Cooperativo reclutar refuerzos A ver A ver Vamos a Tu grupo a invitar al juego El Kai lo tiene el Kialinka lo tiene Vamos a ver si se puede A ver A ver A ver A ver Es una imagen verdad de ver A ver A ver Quien está jugando la asensión de Ronin, nada más es el único Ya le invito al Vamos Vamos a ver a dónde llegamos Oh, ahí viene el otro No puedo gente Estamos abajo No, no, no Dale, manda la invitación No, no 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 Tranquilo, tranquilo Están muertos, compa Uno muerto Les go A ver Oh, aquí voy a matar al gordo Mira, esta parte se ve como Sekiro, banda Más o menos Cuando empieza uno El juego Siga tu madre, muérete perro Estás muerto A ver gente, vamos por acá, vamos a ver qué hay por acá Mira que hay uno Vente, vente para acá, vente para acá, vente Vente, vente, vente Vente, vente Ahí está, sombrero. Aquí ya no hay nada, banda. Pero todos los adversarios, es formidable, le falta. Vamos a matar a ese desgraciado. ¡Oh, este es el mero mero! ¡Vámonos! Vamos a darle para sus tunas. Ahí voy, puto. ¡Vente, vente, vente! ¡Ah, desgraciado! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, estoy bien, crítico! ¡Ah, hijo de la mierda! ¡Ah, me mató! ¡Oh, no! ¡Cámara, con calma! ¡Concentración! ¡Ah, me equivoqué con los controles! ¡Cámaras, cámaras, cámaras! ¡Pinche cagadota! A este le voy a aventar bombitas. A ver, no, pero ya estoy acá. Ya no puedo, gente. No puedo, no puedo. ¡Ah, no puedo! ¡Ah, este pendejo me puso fuego! ¡No me voy a aguantar, me voy a aguantar hasta que se me quite! ¡Ey! No se te ve nada bien. No, pues no, ya me están chingando. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y tú quién eres? ¿Quieres robarme el tesoro, no? ¿En serio? Sí. ¡Hey! No se te ve nada bien. Ah, esto es una piedra. Esto va a estar interesante. Esto va a estar interesante. ¿Qué? ¿Con vendaval? ¿Con vendaval? Pero creo que esto es con una espada. ¿Qué? 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 No, ese güey no quiero ahorita jugar en... Así güey. Ya me dijo. Esto hay que comprender. Lo que voy viendo es que a este, a este le funcionan... ¿Qué? Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer es que no tengo ahorita... Eso te deja, te voy a achicar Aumenta el golpe de daño crítico, es por la espalda Los encantos Ok, lo de combate Vamos a ver Vamos a ver Ahorita lo que tengo es lo mejor Ataca de los aliados, anular yermo, golpe directo, ataque de bomba de fuego Ataque perforante, ataque a toda velocidad Obviamente la salud máxima este, no me quito la defensa Ataque 100, esto nomás tengo ataque 62 Shigatana La máxima que tengo creo Atacemos Ay mierda No 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 Adicina Ahí al pinche gordo Vámonos Fuga Espérate wey Espérate Ahí viene el panzón Oh no, acá está Pendejo Vámonos, vámonos Vámonos ¡Vamos, vamos, hijo! ¡Vamos, mierda! ¡Mierda! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Mierda! 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 A huevo lo logre Yes, of course Vamos a ver aquí que pendejo hay por acá Esta misión, ¿cómo se llama esta misión? No, no, no lo puedo agrandar ahorita hasta que lo acabe La búsqueda de la cámara Lo logre ever Este es el diaframa de la cámara ¿No puedo ir para arriba? A huevo Gracias, nos vemos A ver, funciona de verdad Puede que sea solo un prototipo Pero no creo que exista una cámara más compacta en la faz de la tierra Es más, mientras que las cámaras regulares demoran en revelar las fotografías con placas húmedas y esas cosas A mí se me ocurrió una forma de acelerar el proceso Ok Así para que la derrotes a ver, con juego Con juego, hermano Y contraataques Bueno, aquí se le dice Yo estoy acá, güey Es hora de probar la cámara No, 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 no No, 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 no Confirmar Siguiente O el paisaje Es el lugar ideal para los que se interesan por las ideas En ventos del extraño Recuerda que no trabajo solamente con cámaras Si alguna vez puedo ayudarte con algo ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Espera un momento! ¡No seas así! ¡Sigamos en contacto! ¡Estoy seguro de que les darás un gran uso a mis artefactos! Por ahora estoy viviendo en un estudio fotográfico en Yokohama Pasé a visitarme cuando gustes Ok Hay un sinfín de mejoras que quiero hacerle a esa cámara Así que sigamos en contacto, ¿eh? ¡Oh, yes, babies! ¡Oh, chulada! Ya acabamos aquí, ¿eh? Una ciudad lo quitamos Y ahora Vamos a Viaje rápido Esta misióncita ya la acabamos, banda Ahora vamos a completar el otro cachito Y ya A bañarnos Y a A comer Como que me siento más fuerte ¡Ja, ja! Muy bien Vamos a ver qué tal Esta misión Es la de la cámara Así la vamos a poner Quiero tomarte una foto No es a mí A quien quiero que fotografíes Pero Como quiera Te llevaré A una serie de habitaciones ¡Ay, no! Me va a hacer el amor ¡Ja, ja! Me va a llevar a las habitaciones del motel En la habitación central De arriba Vamos, gente Vamos, gente ¿Se estuvieron viendo detrás? Me equivoque de lugar Voy a dar toda la vuelta a esta zona Pófilo Tenga Esa 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 o que yo creo que yo creo que sale el diseño a medida que sigas más y más sus armaduras seguramente penséis a notar como las distintas combinaciones cambian al aspecto de tu personaje usa la opción rediseñar en tu casa nada ya para modificar la apariencia de tu personaje y su equipo si ya has obtenido una pieza de equipo puedes cambiar su apariencia cuando lo decides incluso si no lo tienes en tu poder en el momento puedes combinar diseños de cinturones ropa para piernas y otras piezas de equipo defensivo los cambios de apariencia son solo estéticos y no afectan las estadísticas de las armas y armaduras que tienen equipadas ok wow no puedes cambiar ahora oh pero ya me acordé si carnal eso es lo que tengo que hacer ahora donde tengo que ir eso es lo que lo que tenía que hacer yo amigos la dueña dice que vio a una mujer de paja violeta subiendo al pecho si hay verdad ha sido aquí lo vaso ay no mames tengo que dar toda la vuelta oh a huevo mira miren gente aquí está Gabriel anda del ladrón ¡Los niños ratas! 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 Esto es para afuera ¡Los Those she went! Tengo que ir arriba Vamos gente No, 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 eso no es todo Sí, sí, es correcto Exactamente Sí, 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 sí Sí Hay una 50 La salida Tengo otra salida Vamos aquí Es por aquí Es por aquí Tienes la mercancía Pero veo más de lo normal Bueno, he acumulado un poco Pensé que no te molestaría un pequeño extra No Esto no está bien Si me atrapan con todo esto Estaré en graves problemas No 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 Entonces Vamos a ver gente Vamos a ver que me perdí Me perdí Está acá arriba Hablar Hablar Y hablar No 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 ¿Ahh? ¿Quién eres? Ven al jardín, ahora Osea, voy a pelear con este borracho Borracho de apeso Admítelo, eres un espía del Sokunato El Sokunato Te voy a matar ¡Jacky-chan! ¿Yerly? El Mono La película Impresionante Vámonos, vámonos El Mono El Mono El Mono El Mono Ahora está sin problemas. Veo que esta vez el Shogun entrenó a una espía fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 que no puedas hacer, tengo algunas cosas más para pedirte, pero esta noche, disfruta tu estadía aquí ok, perfecto, genial es el cuarto vínculo, el fotógrafo está, el otro, el que parece Kakashi, el Takuma, como se llama a los malcriados, a los malcriados de Perú lesión completada, un retrato de la zona estaría, hubiera estado chido que lo hubiera dividido en partes, este stream, pero no supe como ah, ya estás emprendiendo la vuelta, oí que buscabas a alguien que vino en los barcos negros yes oh, el Ryoma Sakamoto, ese güey se llama que bueno, ves, te dije que teníamos que venir, y eso no es todo sé que ayer hubo un incidente vale la pena vale la pena conocer a Katsura, puede que tenga algún trabajo para ti te recomiendo que te lleves en Perú apuesto a que ya tiene la cabeza más despejada, podrías ir a visitar imagínate si hubiera hecho el directo desde la madrugada, no manches si vas ahora podrás hablar con él, confío en que te ayudará a encontrar a la persona que buscas voy a seguir buscando al maestro Shoin, cuando lo encuentre te lo presento, lo prometo ahora tú y yo somos amigos de verdad, sin duda, si alguna vez necesitas ayuda, ahí estaré y pausa ¡Suscríbete! Espérame pa' no ¡Uff! Entendí a todo el bastón Ellas están echando una chilita Oh ¡No! Pues bueno gente Aquí le voy a dejar ahorita Regreso en una hora Voy a ir a Bañarme A comer En una hora estamos listos otra vez acá En una hora le damos Otra vez Para seguir con esta misión Ok, gracias a todos los que vivieron En una hora vuelvo En una hora regreso otra vez Aquí vamos a andar Me gustó este paisaje Genial Ok, gracias a todos los que vivieron Ok, gracias a todos los que vivieron